El Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima todo este año se vio fortalecido en sus tareas porque, como sabemos, por acuerdos entre el Ministerio de Salud de la provincia, a cargo de Juan Carlos Vergara y la propia Universidad Nacional de La Rioja, a través del rector Fabián Calderón, realizaron un acuerdo nombrando al Hospital Escuela y de Clínicas como el centro de referencia en la lucha contra el COVID-19. Los trabajadores de la institución, que la verdad están realizando un trabajo admirable, buscan siempre darle la mejor atención a sus pacientes, mejorar en todo sentido y por eso, desde el área de terapia ocupacional, decidieron implementar un nuevo espacio de comunicación entre los pacientes y sus familiares. De esta manera, los familiares podrán acercarle de manera virtual a los pacientes que estén allí internados, textos, cartas, fotografías, que de alguna manera permitan fortalecerlos, hacerlos sentir mejor en esta difícil situación que se vive. El hospital tiene una fanpage en Facebook que pueden buscar, como el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima y dejo allí, a disposición de la Sociedad Riojana, números de contacto a través de los cuales pueden enviar todo lo que los familiares deseen. El hospital, entonces, como venimos diciendo, se está fortaleciendo cada vez más, está apostando a un futuro, pensando en el después de la pandemia, pensando en las actividades que se vienen, en su inserción en una red de salud pública y en fortalecerse tanto desde la universidad como desde el Ministerio de Salud de la provincia. Así que, el Hospital Escuela y de Clínicas, otra vez a disposición de los riojanos y cada vez más fortalecido. ¡Gracias!